En el capítulo 74 del desafío XX llegó con muchas sorpresas, pues dejó ver más los intereses de los 12 participantes que siguen en pie en la ciudad de Las Cajas. Tras la prueba que definiría una sentencia y los servicios en lo que es el ciclo de eliminación mixta, la presentadora Andrea Cerna convocó a tres hombres y dos mujeres de cada una de las casas para congregarse en el voz rojo en una prueba en la que de una gran estructura caerían diferentes cantidades de balones que los participantes tenían que disputarse, pasando por obstáculos para tratar de embocarlo en la cesta correspondiente y el ganador sería el primero en completar nueve puntos, tal y como era esperarse en una prueba de contacto, reina la fuerza, para arrebatarle la oportunidad al otro en avanzar y es así como en medio de la prueba. Alejo terminó con la nariz rota, Disson con un diente partido, varios de los integrantes con rasgadoras en los uniformes. El mayor conflicto se dio entre mujeres pues Disson y Caroline quienes fueron por la casa beta no les gustó la manera en la que Karen y Natalia de la casa omega jugaron pues en uno de los momentos le reclamó a Natalia por haberla tomado de la ropa y la lanzó al suelo. Momentos más tarde omega se lanzó con el triunfo y por ende evitaron irse a la playa baja como lo temían previsto en caso de perder debido a que prefieren guardar el dinero. Muchos en redes sociales se están quejando de que este tipo de juegos están siendo muy violentos para la televisión. ¿Qué opinan ustedes?